Por ello, chunga. Ok, perdón, maestro. Felicidades, por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos tres, dos años y medio que no ejercemos, pero la verdad es que siempre se lleva en el corazón ser maestro. Ah, bueno, pero es como el periodista, ¿no? Uno puede dejar de ejercer y de todos modos sigue teniendo esa vena, ¿no? Igual es con los maestros. Así es, y algo muy padre es que en la campaña nos hemos encontrado a muchos exalumnos, tanto del Tecnónico del Llano como del Tecnónico del Pabellón, en todos lados. La verdad es que muy contento, nos da mucho gusto verlos y saber que les está yendo bien. Qué bueno. ¿Cómo vamos con el tema de la educación? ¿Cuáles son las propuestas? No está en la dirección de las mejores personas en los últimos años. ¿Cómo va la educación y qué se puede hacer para mejorar? ¿Cuáles son las propuestas que en este sentido lleva a la Cámara? A ver, algo muy importante es definir el tipo de país que queremos y obviamente con eso definir también el tema educativo. Estamos cambiando de forma educativa o de plan educativo cada seis años. De verdad que es muy importante sentarnos todos en la mesa. Todos, y me refiero obviamente a los empresarios, a los docentes, a toda la sociedad. Sentarnos y poder definir el rumbo que va a tomar la educación en México. Vemos países, Finlandia y otros países en otras partes del mundo que han avanzado mucho en ese tema. Y nosotros seguimos rezagándonos, seguimos rezagándonos. Ahora ya resulta que no vamos a participar en la evaluación PISA. Entonces, ¿cómo vas a mejorar algo si no lo mides? Entonces, es increíble. Tenemos que retomar ese tema y definir ese rumbo del país que queremos a través de la educación. A ver, el tema de la no evaluación. ¿No se está privilegiando en el gobierno federal el no tener un diagnóstico real? Pasamos por una pandemia de la cual no hubo una estrategia real para recuperarnos. Luego viene este tema de privilegiar la ideología y estas cosas extrañas. Realmente no se está cerrando los ojos a la realidad. Así es. Los empleos mejor pagados en este momento son las ingenierías en su gran mayoría, el tema de las tecnologías, obviamente los idiomas. Y prácticamente lo que se está privilegiando en este momento son otras cosas totalmente diferentes. Es muy importante conocer y saber a dónde va este mundo. Y por supuesto que nuestro país debe hervir la mano. Es muy importante primero definir y después invertir y seguir invirtiendo. Hay una brecha importante en todo el país en tema educativo. Obviamente no es lo mismo una escuela rural en Oaxaca que las que tenemos a lo mejor en alguna ciudad como Aguascalientes. Es muy importante que las condiciones sean las mismas. Por eso hay que invertir de manera decidida en infraestructura y equipamiento. Pero también en el tema de capacitación para los maestros. Creo que es muy importante. Yo integraré ahí también la capacitación para los padres de familia. Porque a final de cuentas toda la responsabilidad se la queremos dejar a los maestros. Es muy importante que tanto padres de familia como maestros, cada quien tome su función. A ver, muchos padres no se preocupan. Ven a la escuela como una guardería. Así es. No todos, pero hay personas que sí y a final de cuentas yo creo que se complementan. Y cada uno debe realizar la función que le corresponde. Tema pensiones. Tema pensiones. Es una situación de dejar desprotegidos a los que se dice que se quiere proteger más, a los adultos mayores. Claro. Y sobre todo, nos preocupa a todos creo. A un servidor no le falta mucho para jubilarse en algunos años. Y obviamente hemos trabajado toda una vida precisamente para poder alcanzar esa pensión. Y que el gobierno llegue sin pedirte permiso de absolutamente nada a tu cuenta del retiro. Y tome ese dinero, que fue una decisión que se tomó hace poco tiempo, unas tres semanas en la cámara. Es increíble, ¿no? A ver, lo primero que debieron de haber hecho es, cuando tú vas y abres una cuenta al banco, te pide obviamente todos tus generales, dirección, teléfono, toda la información. Y aparte, siempre te preguntan por un beneficiario, por dos beneficiarios o tres. Claro, por uno o por tres incluso. Los que tú decidas y los porcentajes. Y obviamente también te piden la información de ellos. Entonces, yo creo que lo primero antes de haber hecho esto, que la verdad es que es un robo. Porque se están, o sea, imagínate. Alguien, el gobierno se mete a tu cuenta y te saca tu dinero. Increíble, ¿no? Nunca había pasado. Es, se toma ese recurso. Yo creo que lo primero es una campaña de información a toda la gente. Como tienen toda la información. Es haber hablado, haberlos visitado. Así como van y visitan y platican otras cosas. Que vayan a las fuerzas y que toquen y digan, a ver, señora. Así como van y condicionan el voto a los programas sociales. Así debían haber ido a tocar. Así como lo hacen todos los días, ir a tocar. A ver, señora. Su marido falleció hace cinco años. Tiene un dinero y usted la ha beneficiado. Puede pasar a tal sucursal a retirar su dinero. Así de fácil, ¿no? Y obviamente, si falta la señora, seguramente está ahí el hijo, que también a lo mejor es beneficiario. Y otorgar ese dinero a quien durante toda su vida trabajó y se esforzó para tener ese recurso para el retiro. Entonces, increíble que le hayan tomado esa decisión. Yo estoy seguro que la Suprema Corte va a echarla para abajo. Esperamos que así sea. Y no dejar cometer ese robo. No es el ensayo para algo más grande. Vamos, está en riesgo la propiedad privada. Está en riesgo los ahorros. Está en riesgo todo lo que es hecho con el esfuerzo diario y cotidiano. Todo lo que construimos todos durante tantos años. Es increíble. Ahora resulta que ya van a ser concesiones y ya no va a ser uno dueño de su espacio. Es increíble, ¿verdad? Y esto ha pasado en otros países y de verdad nos vienen avisando, nos vienen avisando. Esto ya pasó en este país, esto ya pasó en este país y cómo está en este momento. Tenemos que entender esta parte, pero sobre todo tomar una buena decisión para poderlo cambiar. Eso de que sea concesiones es un tema ambiguo. Le van a quitar su casa. Ya no va a ser dueño de su casa. Así de sencillo. El gobierno se la va a apropiar. Así es, es la casa, la gente que tiene un terrenito en algún lugar, simplemente hasta una parcela también. O sea, es prácticamente todo que ya no vamos a ser dueño de su espacio. La verdad es que estábamos bastante preocupados y deberíamos estar todos preocupados. Claro. Tanto los que tienen una pequeña propiedad como con los demás. Es importantísimo poder mantener esta parte porque al final de cuentas, en muchos casos, el patrimonio de nuestros hijos y por supuesto cosas que nos ha costado toda nuestra vida para poderlo tener. Entonces, no todos son millonarios en este país. Es gente que todos los días sale a trabajar y que con esfuerzo alcanzas eso. Entonces, increíble que se quiera hacer. Nuevamente, siguen avisándonos, siguen avisándonos y no tomamos decisiones. Tema agua. Vamos, el sector, el Distrito 1 engloba todo lo que es esta área rural con mucho problema, una sequía atroz. Ayer incluso el obispo llamaba hasta ahora porque llueva, porque reconoce todos los sectores que falta agua y que ya estamos viviendo unos estragos, estragos de la sequía. Increíble, hemos ido a Calvillo, hemos ido con los usuarios del Distrito de Riego Número 1, todos preocupados. Desde el año pasado ya se cerraron las compuertas de la presa caída. Es decir, desde el año pasado ya nos está regando el campo del Valle de Aguascalientes a través del Distrito de Riego Número 1. Estuvimos con gente de Calvillo y lo mismo. Como las presas están vacías, algunas a punto de secarse. O sea, no es que estén al 15% o al 10%, algunas ya están a punto de secarse. Y a final de cuentas, lo que tenemos que hacer, o lo que tendría que hacer el gobierno en este momento, o lo que debe haber hecho desde el año pasado, es desasalvar todas esas presas para que cuando llegue el agua, tener una mayor captación. Y también hay un material ahí, que es el que se va quedando en la parte de abajo, que es un material muy, muy valioso, que mejora obviamente las sierras, que se puede vender. Y el resultado de la venta de esto es tecnificar ya esas presas. Es decir, así como ocurrió en el Distrito de Riego Número 1, poco a poco ir tecnificando. Y obviamente tener ahorros del 60%. Nos queda claro que la mayor cantidad de agua se gasta en el campo, pero a final de cuentas de ahí vienen los alimentos. Entonces, nuevamente vemos un tema lejano. O sea, pensamos, ah, sí le pasa a los agricultores, le pasa a los ganaderos, las presas, pero en algún momento se va a cruzar con nuestra vida cotidiana, porque de ahí vienen todos los alimentos que tenemos todos los días en nuestra casa. La calle tiene agua. El día que tuvieron la conferencia de prensa en San José de Gracia, yo no, 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 bueno, venía manejando, pero antes se iba manejando y se veía, se veía ese espejo de agua muy padre, ahora no lo vi. Yo tuve la oportunidad de ir en diciembre a una reunión allá de San José de Gracia, muy cerquita de la cortina. Desde diciembre el agua estaba como a 12 metros de la cortina, desde diciembre. En este momento yo creo que debe andar alrededor del 12% la cantidad de agua que tiene. La que más tiene en este momento es la 50 aniversario, que tiene el 50%, pero tienen más todas abajo de 20. Entonces, de verdad, o sea, las señales ahí están. No estamos haciendo nada en el tema del agua. Nos platicaba la gente que tiene una concesión de agua, que tiene un pozo, que estaba próximo a vencer su concesión, que fueron a la Conagua, que por cierto las dependencias federales están vacías, no hay quien te atienda, ya no hay personal técnico, asistencia técnica, desapareció totalmente. Van, dicen, no, todavía no vence, vengan tres meses que venza. Cuando llegan y ya está vencido, ya no se los dan. Y anteriormente las concesiones eran por 10 años, ahora nos están comentando que es únicamente por 5 y en ningún momento se modificó la ley. Solo porque quieren, hacen la modificación por 5 años. Entonces, la gente del campo está preocupada, pero más deberíamos estar nosotros. Sí, claro. Finalmente, ¿qué ánimo ha encontrado a la gente? Muy bien, la verdad es que cuando arrancamos la campaña y llegamos a algún lugar, veían el logotipo de Xochitl y inmediatamente amamos con Xochitl y la Vázquez. Hay muy buen ánimo prácticamente en todos los municipios que hemos visitado, en todos los municipios la gente está animada. Creo que el ánimo es muy positivo en toda la gente, obviamente de ejercer el voto, pero es muy importante, obviamente, y lo comentábamos también con algunas personas ahí de las comunidades. A ver, quizá en ese momento cuando llegamos a votar haya una fila larga, porque siempre las elecciones a presidente de la República, pues hay un mayor porcentaje de participación. Preferible perder una hora, dos horas o tres horas en el sol a vivir otros seis años como los que hemos vivido en esta ocasión. ¿De los cuales México ya no se va a recuperar? No, de verdad que es increíble el tema que hable, salud, educación, seguridad, el tema del campo, prácticamente en todos los sectores, energía limpia, o sea, increíble. No se ha permitido la inversión en energía limpia, se les llaman unos ventiladores que se ven feos, de verdad es increíble. Seguimos contaminando este país, por eso este tipo de cambio climático. Tenemos que pensar y repensar en qué país queremos para nosotros y para nuestros hijos. Energía eléctrica, ya está, vamos, se advirtió, se nos advirtió que íbamos a un estado como Venezuela. Ya está aquí, ya no tenemos energía eléctrica, están perdiendo las empresas, se están echando a perder los alimentos, los hospitales no tienen, sobre todo los hospitales se les está yendo la energía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer ahí en el tema de energía? Nuevamente, pensamos en un tema lejano, o sea, así como pensamos en la educación. El de energía, tenemos a un familiar que está conectado en algún hospital, en ese momento se va a la luz y lo perdemos. Son cosas que siempre vamos a tener en algún momento cerca de nuestra vida. Te platico el caso, en Pabellón de Arteaga hubo una inversión de 205 millones de dólares en un parque de energía solar, una inversión canadiense y coreana, estuvo dos años parada porque no les daban el permiso de conexión a la red. Se perdieron los mejores dos años de los paneles solares que a lo mejor hoy podrían estar resolviendo parte de este problema. Me tocó ir a una cumbre a Corea precisamente para escuchar este tema y vamos, México va al contrario, quemando fósiles en lugar de estar migrando a energías limpias. Allá se sigue quemando fósiles pero en porcentajes muy pequeños, no hay que dejarlo porque es una fuente también de energía. Allá está invirtiendo en energía solar, energía eólica, también energía nuclear, es decir, se está diversificando el tipo de energías y obviamente si no se toma esa cuestión vamos a perder esta gran oportunidad porque todo el mundo dice, van a venir empresas y cómo van a venir si no tenemos energía eléctrica. De verdad, tenemos que abrir ese mercado, que obviamente hay inversión extranjera, hay inversión de mexicanos que seguramente también le quieren entrar para poder tener un margen amplio en cuanto a la generación de energía conforme a lo que se consume y poder traer más empresas a México. Se necesita ser tonto, por no decir más feo, con estos niveles de radiación solar que tenemos y no aprovecharlos en convertirlos en energía eléctrica. Cuando estuvimos en Corea, las empresas con esto que pasó con Kepco, que es una de las empresas, decían, ¿cómo vamos a invertir más dinero en México si no hay certidumbre por parte del gobierno para esas inversiones? De verdad, podríamos estar mucho, mucho mejor en ese y en muchos temas más si tuviéramos un gobierno que obviamente ve lo que está pasando en el mundo y obviamente tenemos que subirnos a esa ola. Y de verdad, vamos a perder esta gran oportunidad con el New Showing de que vengan empresas de China para acá y que generemos empleos bien pagados para nuestra gente. Pues maestro Humberto Mbriz, ¿algo finalmente que le desee decir a nuestro auditorio? No, invitamos a toda la gente a votar este 2 de junio. Es muy importante la decisión que se va a tomar. Pero le estamos diciendo que no vayan solos, que inviten a sus familiares, que inviten a sus vecinos, a sus amigos y que vayamos todos juntos a ejercer este derecho que tenemos como mexicanos. Y obviamente lo hagamos por la coalición Fuerza y Corazón por México, que votemos para Xochitl, obviamente en la presidencia de la República, para Tony Unchul y al Senado, para un servidor a la Diputación Federal, para el diputado local que lo represente y presidente municipal. Es muy importante hacer un cambio en este momento para nuestro México. ¿Quién sabe si más adelante tengamos la oportunidad de volverlo a hacer? Gracias. Muchas gracias.